Aquí voy, concéntrate, velocidad, soy veloz Un ganador, 42 perdedores, yo desayuno perdedores ¿Desayuno? Tal vez debí desayunar, un desayunito estaría bien No, 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 concéntrate, velocidad Soy más que rápido, más que veloz, soy un... El Swampon Swampon El Swampon Swampon It's so close Mom, grab me the Faerun He Created My ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video